¡Hola! Soy Lidia. Hoy he venido con mis papás al bosque. Mientras vamos caminando, estoy viendo casas, estoy viendo flores, estoy viendo pájaros. Estoy viendo montañas, estoy viendo insectos. Ahora que no hay nadie, podemos correr un poquito por el bosque. Aquí hay un campo de cactus. He visto árboles, he visto insectos y aquí tenéis un puente con agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!